Andrea Legarreta es uno de los rostros más icónicos de Televisa, ha estado más de 20 años casi de forma interrumpida frente a las cámaras pero ni ella se salva de los rumores y los ataques es impiedad del público en redes sociales terminó y comenzó el año entre rumores de influencias en Televisa que se dijo aprovechaba para en pocas palabras decidir a quien no quería en el programa y entre los polémicos cambios que se han dado en los últimos meses de famosos que pasan de tv azteca a Televisa y viceversa se ha rumorado también que Andrea Legarreta podría para empezar dejar hoy razones halagadoras para quedarse ha habido momentos en los que he renunciado pero la empresa me ha dado motivos por los cuales no me ha dejado ir porque han habido veces que he querido estar fuera tomarme un año sabático hacer otras cosas en entrevista para radiofórmula con Javier Poza dijo que los ejecutivos le dan razones halagadoras para quedarse en el programa y ya cuando lo estudio y lo analizo digo eh pues quizás no es el momento de dejarlo siento que estoy en ese punto en el que tendría que tomar una decisión quizá no a muy largo plazo que sus hijas se ganan sus papeles en proyectos dijo que le encanta acuar aunque no ha podido pero que las oportunidades no le faltan para Legarreta trabajar en hoy ha significado una oportunidad de convivir con su familia y vivir su maternidad siento que si no estuviera en hoy lo extrañaría mucho y sería difícil la conductora y su hija están trabajando en una película para el cine foto tomada de google Legarreta negó que sus hijas entren a proyectos artísticos gracias a los amigos de su mamá la gente a veces dice los hijos de los famosos ellos los meten hacen que estén porque son sus compadres o amigos está padre poder decir con orgullo que se lo ganaron para mí eso tiene mucha más validez las niñas han hecho casting de distintas cosas en algunos no sean que